Desde el sindicato hablan de la doble vara del Ayuntamiento alquicireño, quien en la figura de su concejala de Educación, Laura Ruiz, criticó públicamente a la Junta de Andalucía por el estado deplorable de las aulas prefabricadas del Colegio de los Arcos. Y cuando la competencia es del consistorio, la inacción, según el sindicato, es latente, ya que es el mismo centro quien reclama periódicamente que se cubra la plaza de conserje tan necesitada. Desde Ustea ponen en balanza otro ejemplo de ese incumplimiento del Ayuntamiento, que aseguran, se da en el Centro de Adultos Juan Ramón Jiménez, que tiene matriculados más de 1.200 alumnos y abre en horario de mañana y tarde. Desde diciembre no cuenta con conserje por la jubilación de la persona que ejercía esa labor. El sindicato denuncia además que el centro ha sufrido robos y ha solicitado varias veces la presencia de la policía local, ya que está siempre abierto con el riesgo que ello supone. Además, muchas veces tienen al profesorado dando clase, por lo que entran y salen al centro personas ajenas al mismo sin ningún control. Al tener el acceso libre y no haber presencia de conserjes. Por último, desde el sindicato explican que existen otros centros sin conserjes, como el CEPER de Pelayo. Desde Ustea piden al Ayuntamiento de Algeciras que cumplan con sus funciones y dote a todos los centros de la localidad con los conserjes que le corresponden.